Música Muy buenos a todos, soy Lucas, GamerPyDega Y les traigo el quinto episodio de Mario & Luigi Superstar Saga Bueno, el quinto, sexto, séptimo, lo que sea Les traigo un episodio más de Mario & Luigi Superstar Saga En el episodio pasado, lo que hicimos Fue básicamente llegar hasta el final de la montaña Sexto episodio, sí, sexto Ya me estoy equivocando de nuevo No me pegues, doloroso Quinto, eh Para que quede claro, este es el sexto Oh, fuck ¿Qué modos hay con los martillos, por el amor de Dios? Es que no sé manejar su time Esperen Ok Otra vez, tú Bueno, ya Por lo menos este daño Muy bien, en este episodio lo que intentaré hacer es Pues Llegar hasta el reino Eh, el castillo del reino Bin Bin Así que Trataré de no Irme Para Yagos Ok, ¿qué hacen de Swarm ahí arriba? Sí Sí Pero sinceramente voy a debelear lo más posible Pero yo no sé, es que no voy a No voy a dejar que vean esto Me encanta sacar los dos martillos juntos, eh Me gusta más No, ok, esperen Voy a hacer Splash Brothers De una vez Y ¡Fuera de aquí, mugroso! Sí, no, no te vale la pena, pero Quiero conseguir avanzar esta técnica ¡Oh! No, por este Mugroso Eh, ¿cómo se llama? Eh, Sharpia Sharpie Ya Perfecto No, exacto no, cabrón Esperen un momento Quiero ver esta técnica Del Splash Brothers ¿Dónde están? ¿El equipamiento? No ¿Por qué no está? No Creo que se puede usar igual, eh Con enemigos Y cudos Creo que se puede Voy a Investigarlo Au Voy a verlo Espere, voy a probarlo Ah, no, no se puede ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Me lo conseguí la avanzada! Esa es la parte Esa es la mejor esta parte Conseguí la avanzada Aunque sea Ya conseguí la avanzada Esa es Esa era la idea Aunque la avanzada Esta técnica es lo máximo Esa sí sirve para Enemigos pinchudos Van a ver Ven Sí Causa un gran daño Enemigos picudos Cuando está al máximo Con esta técnica Bueno Espero que voy a ponerme una Carave Y Honguitos Para que les hayan curado Sus hermanos Oh, Dios mío Esa técnica Cuando esta técnica Está así Es lo máximo Está rotísima Les digo Está rotísima ¿Qué para qué? Ah, no, no, no Para bienes no Creo que estos son para bien ¿Verdad? Son igual de débiles En cuanto a HP En cuanto a HP Son igual de débiles A los binis Para binis Bueno, no, realmente Esos aguantan más Quítenle las alas Es lo mejor Que pueden hacer Y ahí se van Mis binis normales Y ya mueren Oh, shit No logré hacer nada Ya, perfecto ¿Qué por aquí? Chateau de Shackleheart Ok Para la puerta internacional De los frijoles Ok, me voy de aquí Por todos los frijoles No No podemos tener nada genial Vamos por aquí nomás ya Vamos al reino Ok, voy un poquito Abajo de nivel A ver que te cuento Castillo del pueblo Binbin Chateau de Shackleheart Oh, por el amor de Oh, por el amor de Dios ¿Qué es esta chingadera? ¿Qué le pasó al pueblo? Ok El pueblo se ha atacado El horror Diabos Por favor, deténganlo Háganme parar Ellos atacaron Cuando las trampas Binbin Estaban en el valle Jujo Buscando perpísimo Pizzly No Aparentemente Esta es la única tienda Que se me atreve abierta En este estado Sí Esto es ordinamente Era una tienda de ropa Ya salto Ok, ya Estoy pasando la respuesta Ya Bienvenido a mí Tiene la temporada Objetos Esto es por desastre Ya sabemos Si me en este estado Solo me puedo mantener Abiertos El lugar Para que los compradores Sigan viniendo Así que ¿Qué quieren? Comprar Vamos a comprar Estos Voy a comprar Bueno Tantos no 4 4 Y de 1, 2 Voy a comprar 1, 2, 7 Y ya está Y estas son para Curar problemas Están Sí Están demasiado caras Y si me quieren No quieren Nada Me voy Sinceramente Estas son La tontería Pero bueno Se ha dicho Que la Beanstar Está oculta En el castillo Binbin ¿Qué se? Oh Dios ¿Qué se caqueta Desea robar Esa estrella Con sus manos? Oh, no No, 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 no 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 Sería bonito Y aquí No podemos pasar Y tampoco Un libro de guardado Perfecto Ahí está Castillo Frijol Las puertas Las puertas De Castillo Frijol Ok Ya está Ok, vamos por aquí Vamos a ver A los dos Guardias Alto Ustedes Alto Solo pueden pasar Por aquí Ok, no pueden pasar Por aquí El pueblo Ha sido atacado Hace poco Lo que quiere decir Que Castillo Podría estar De ser atacado En cualquier momento Podría estar Atacado Bien Lady Liman Nos ha instruido A no permitir Pasar a nadie De este castillo Nadie Ni quien sea Dicho eso Si ustedes desean No entrar Deben explicar Sus nombres Y sus motivos ¿Qué? ¿Entonces el famoso Mario? ¿Qué? ¿Entonces el legendario Luigi? ¿Ruigi? ¿Quién? No tengo idea Ok, que bullying Le sale al pobre Realmente es La superestría Mario del reino De los hongos Pruébalo Es exacto No puedo Equivocarme ¿Ese tipo Realmente es Mario? No lo sé Como sea ¿Qué quisiera De ser la superestría De los hongos Mario Luis El otro tipo En este castillo ¿Dónde estáis? No le va Ah, jojo ¿Eh? Oh Ya veo Entiendo ¿Qué dijeron? ¿Qué quieren? No, tengo idea Jajajajajaja Cuídense el diablo Se es dos huevones Suficiente Fuera de toda esta Insensatez No pueden entrar Ahora Váyanse Ok No, por eso El príncipe PISPE ¿Son amigos Del príncipe? Escuchen Vamos a dejarlos Pasar a sus tipos Dentro Escúchame. Ok, teniendo en cuenta esa rosa y su historia, podemos dejarlos pasar. Bien, eso fue nada, es loca historia. Vámonos. Y llegamos al castillo Bim Bim. Ok, ya entiéramos. Qué fea cara tiene ese wey. Oh. Bueno, Maestro Mario, Maestro Luigi. Ok. Tiene que menos vamos a decir a Lady Lima. Soy Lady Lima. Un asato de las damas de ese ser... De la corte. Ok, los porteros me dijeron de ustedes. Ustedes en serio son Mario y Luigi de fama. Las superestrellas. Sí, somos nosotros. Sí, no puedo negar que esos santos es la marca de Mario y Luigi de la leyenda. Disculpenme. Mujer más longeva. Wow. Eso hace que tiene mucho sueño seguro. Debo actuar en interés de la seguridad real. Ok. ¡Ah, por el amor de...! Ok. No. Escuchen mis palabras. Ok. Estos son los enveradores hermanos Mario. Deben probarlo. Reparando las... La promedio del castillo. ¿En serio? No, no pasa si me voy a arreglarlo. Podrán ver a la reina Bim. A la reina Bim. Ahora muéstrame su práctica de trabajo de los especiales hermanos Mario. Ok. ¿Eso qué tiene que ver...? No tengo la más remota idea. Vamos a... No, no vamos a borrarla. Tenemos aquí nuevos... ¡Nuevos enemigos! Estos son nuevos, eh. Estos son nuevos enemigos. Y son una versión mejorada de los originales. Estos son los... Estos son los Recruit a Superfly. Wow. ¡Lucky! En el mejor momento me sale Lucky. Ya está. Sí, se supone que son mucho mejores, pero... Bueno, la ventaja es que tiene la experiencia. ¡Uy! Tenemos a esos Spineys. Sí, aquí los enemigos son los Superfly y esos Spineys. Okidoki. Ok. ¡Pum! Sí, tienen dos patrones de ataque. Ah, fuck. Ya la cagué. Ok. Otra vez 16 Mario es el maestro. Ah. ¿En serio, Luigi? ¡Pum! Guarda aquí, mugrosa. Mugrosa mosca. Y ya está. Ya está. Ya podemos pasar. Pero voy a pelear con todos los enemigos de aquí, así que... Ya saben. Sí, estos Spineys no son nada duros, eh. Son bien fáciles de vencer. Aquí. Mugrosa. ¡Y, Mario, sube al nivel 9! ¡Llup, blup, Mario! ¡Muy bien! Ahora te voy a subir el HP o el BP. No, el Attack. Te voy a subir el Attack. No, mentira. Ya voy a subirle la defensa que le hace falta. Ahora hay un poco de defensa. ¡Uh! Más 3 a huevo. ¡Y Luigi también sube al nivel 9! Ya era hora. Muy bien. A este le voy a subir... El... El... El HP. A este le voy a subir... El... 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 Que le hace falta un poco más ataque también al pobre. Más 3 a huevo, Luigi. Ahora sí me estás escuchando. Juego a Sparrow. Ok, no. Suena muy mexicano ahí, pero bueno. Saludos a mis... A mis amigos mexicanos. Es que están viendo este video. Algo mexicano. Saludos. Desde Paraguay. Perfecto. Muy bien, eh. Vamos bien. A ver. A ver. Vamos a esto. Realmente salvo a los videos. Me hicimos en el Splash Brothers un rato, eh. Porque... Son muy sencillos. Tal vez en algún momento me hace una pelea contra ellos. ¡Ey! ¡Mobroso! ¡Malita sea! Realmente aquí ganamos. Muy buena experiencia. Luigi. Miércoles. Luigi no quiere subir ese... Oh. Esa es una trampa. Sabía. Sabía que esa era una trampa. ¡No, huevo! Sí, me quedé cayendo porque ya estaba aburrido de esta parte. Ok. Ven aquí. Ven acá. ¡Yoko! Ok. Saben que ya estoy muy leveleado fuera de bromas. Fuera de bromas estoy bien. Ok. Ok. Sí, pero por ejemplo se me quedo cayendo cuando abro la... En la maleta. Pero es que... Sinceramente ya... Bueno, ya hasta aquí estoy bien de nivel creo yo. Porque ya es suficiente. Ya voy levelando mucho. Eso es... Uh-oh. Voy a tener que pelear contra esos Spineys, ¿verdad? Me interesa un pepino, pero bueno... Es experiencia gratis, ¿eh? Pero bueno, voy a pasar por única vez esto. A los Spineys. Ya es su oportunidad de mostrar su momento de fama. Sí, la manzana es lo máximo. No. Es que estoy diciendo que el Bounce Brother se va a matar a Luigi. Sí, Luigi no tiene una técnica aún que pueda servirnos. Sí, voy a hacer el jamartillo que ya es hora de que... Deje de malgastar el pobre... Esperen, ¿dónde está esta...? Eh, ok. Malpearlo. Perfecto. Y con eso ya accesamos a la siguiente parte. Perfecto. No, no, no. No me vengas. Gracias. Ok. Ahora aquí tengo que tener mucho cuidado porque aquí puede ser que salga una trampa. Ay, no, Spineys, no. Ya está aquí. ¡No! Ya agarró a Luigi. Pierda. Ya. Ah, pinche Spiney. Y ahora tenemos que hacer la... ¡Uy! Fail. Ya. Perfecto. Ahora, ese no era. Entonces... ¿Cuál era? Vale, la maldición no me acuerdo. Ah, espera un minuto. Aguanten... Aguánteme tantito, eh, porque ya sé dónde. Eh, no. Fail. Aquí no es, hombres. Al otro lado. Aquí es donde debe estar. Sí. Aquí es. Ahora, ¿qué hay que tapar todos esos en un tiempo límite? No. Ya está. Perfecto. Y yo creo que sí tenemos esta plataforma para subirnos. Así que... ¡Hipsego! Aquí es donde básicamente tendríamos que venir. Perfecto. ¿Qué hay? ¿Qué hay aquí? Hongo. Hongo, hongo, hongo. Y otro hongo. Genial. Perfecto. Y eso nos deja accesar a las... Ay, no. Las tuberías de aquí. Esta parte sí que va a ser bien Langeva. Langeva. Genial. Langeva de tanto backtracking que haremos. Estas partes del backtracking a mí no me gustan, ¿eh? Pero... Es que es Mario Luigi. No, 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 no. No, gracias. No te quiero ver. Ok. Ya no voy a levelear más por ahora. ¿Cuántos separan niveles salvando de eso? Ya ves. Aquí. 34 Podría quedarme a levelear realmente Y subir a nivel 10 de una vez Sí, lo voy a hacer ya Mira que voy a probar el Bounce No se prueba el Bounce Bros, eh Y Mario sube a nivel 10 Ya con eso no voy a tener que levelear por un rato Porque el tema de levelear en este juego Es que me aburre bastante Vamos, más 2 Más 2, a huevo Bien Mario Y Luigi no ha subido de nivel, que raro Que raro que Luigi no ha subido de nivel Que raro, ok Vos me vas a ayudar a subir a Luigi a nivel 10 Muy bien Luigi subiste a nivel 10 Y con un pequeño delay, lo sé Sé que ha habido delay Pero es que me interrumpieron en el mejor momento Vamos a subirle de HP Más 3, perfecto No hay problema En el peor momento se les ocurre interrumpirme Ah, es que la gente no aprende nunca A no molestarme cuando estoy grabando Es que ahora me tiene ese golpe Ok Ahora nos queda más que hacer por aquí Ya está Ya está Bueno Y aquí se abre una puerta que nos va a llevar al próximo personaje Que es Eddie Lima Oh, gracias a las estrellas La salvada, son mis heroicos Los haré que cazar más Los haré que cazar más, perdón Los haré que cazar más Y les digo que arreglan las tuberías Mmm, más perplejo ¿Por qué? Si estamos atacados por Kaketa y sus demonios esbirros Y hemos estado aquí tapados por siempre Mmm, quizás el Eddie Lima que hemos encontrado Era Que han encontrado era Oh, shit Lo sabía Tontos Mario Brothers Son completamente Han cogido completamente y patéticamente en mi trampa Prepara la plomería azulera de la llave para Oh, no Para cagar el sistema de seguridad de la Beanstar Destía Frijol Cacleta, Cacleta Es hora del apresionamiento Y rápidamente debemos correr a este lugar Al fin, después de todo este tiempo Tengo mi posesión La Beanstar y la voz de la princesa Peach Ok Esa cosa Todo de cosas Esas Todos esos Es la Estrella Frijol Siempre la vamos a tener en nuestro castillo Actuando como guardias Poteje la Estrella Frijol Y mantenerla alejada de las manos malvadas No hay duda acerca de ello Kaketa debe estar detrás de la Beanstar Oh, no Oh, ricos Mario Brothers Habla rápidamente Voy a ir a buscar a Beanstar, rápido Ustedes no deben dejar que la Estrella Frijol caiga en manos equivocadas El mal Rápido, rápido No duden Ok, no creo que lo vamos a hacer en este episodio Lo vamos a hacer en la próxima Y aquí tenemos Objetos Oh, monedas Jarabe Y otro jarabe Ongo, hongo Y bueno chicos Vamos a dejar hasta aquí el episodio de hoy De Mario & Luigi Superstar Saga Entonces en la próxima edición de este juego Vamos a continuar con el castillo de Kakleta Eh, digo, con el castillo de Bean Bean Y nos veremos En la próxima Adiosito 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 Adiosito